Yo creo que si queremos tener a los mejores, Carlos está pasando por un buen momento, está haciendo las cosas muy bien y desde luego que es uno de los mejores de México. Ese no es mi trabajo, yo creo que ya el técnico se encargará de hacerlo y realmente él va a tomar la decisión si él quiere que venga o no. He escuchado mucho esa noticia de que Miguel va a pedir la opinión de nosotros, pero creo que él va a tomar junto con su cuerpo técnico y con Iñárritu. Nosotros simplemente venimos a trabajar, venimos orgullosos a aportar la playera en nuestro país y a brindarnos el terreno de juego. El calzo-vela es algo que no me gustaría meter porque no sé ni qué es lo que ha sucedido por ahí. Escuchaba declaraciones, pero prefiero mantenerme al margen. No, está a su mejor nivel, está a su mejor nivel y si viene a aportar y viene decidido, bienvenido. Oye, ¿qué tan importante es que se pueda integrar también un chico como Diego Reyes que a lo mejor no está jugando igual en Portugal como lo hacía aquí en América para que entrenen con ustedes? No, bueno, a mí me tocó mucho tiempo pasar esos momentos difíciles. En Europa hay una mentalidad muy diferente a la de acá. Si ahorita, si bien no está teniendo participación, sabemos la calidad que tiene. Entonces es un jugador que al igual que nosotros viene a pelar un puesto, es un jugador muy importante, muy centrado, con grandes cualidades y eso para la lucha interna va a ser importantísimo. Antes de que se fuera yo hablé con él y la está teniendo. Por ahí entra la desesperación de vez en cuando, pero yo lo conozco y sabe trabajar muy bien y nunca sabe por vencido. Bien, bien. Ayud.